La ira por el vídeo en el que se ridiculiza Mahoma sigue extendiéndose por los países musulmanes. Las protestas han afectado al país islámico más grande del mundo, Indonesia, donde los agentes antidisturbios han usado pelotas de goma, cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que se agolpaban ante la embajada estadounidense en Jakarta. En la ciudad pakistaní de Karachi, en el sur del país, la masa enfurecida ha intentado asaltar el consulado norteamericano por cuarto día consecutivo. El domingo murió un manifestante y este lunes la policía ha detenido a unas 40 personas. En la capital de Afganistán se ha vivido un escenario similar. Según las autoridades, entre 40 y 50 policías han resultado heridos. Con el vídeo y la muerte de ocho mujeres a manos de la OTAN el domingo, el odio hacia Estados Unidos no deja de crecer. En la ciudad cisjordana de Ramallah, el ministro palestino de Asuntos Religiosos ha convocado una manifestación que ha congregado a cientos de personas. Bajo el lema, no toquéis a nuestro profeta, los líderes religiosos han exigido una disculpa por parte de Estados Unidos.